Cuando me encuentro triste Siento tu mano que me acaricia Cuando estoy en pruebas Y ya sin fuerza escucho su voz No temas, yo estoy contigo Y en la lucha por ti pelearé Confía, oigo mío Porque en mi brazo yo te sostendré Recuerda que prometiste Allá en la fuente Seguirle hasta el fin Toma hoy la mancera Porque hasta que él vuelva Debes trabajar No temas, yo estoy contigo Mía en la lucha por ti pelearé Confía, oigo mío Confía, oigo mío Porque en mi brazo yo te sostendré No temas, yo estoy contigo 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 Gracias.